Vamos, vamos a... ya empezamos ahora las mantras, ¿eh? La materia nuestra está dividida en varias partes y ahora vamos a empezar la parte más dura, si se quiere, que es la parte de las mantras El transformador no es una mantras Empezamos mal Estrictamente hablando, el transformador no sería una máquina ¿Por qué? Porque desde la definición mecánica de máquina la máquina es un elemento que transforma energía en energía mecánica un tipo de energía en energía mecánica o me entrega cierta energía mecánica o dicho en otros términos, hay partes móviles hay un momento torsor en una máquina En el transformador no existen partes móviles La máquina o el transformador es un dispositivo estático no presenta partes móviles Desde ese punto de vista no podría ser una máquina ¿Está bien? Bueno, pero para nosotros los electricistas la contamos dentro de las máquinas eléctricas estática ¿Cuál es la función del transformador? Bueno, el transformador convierte energía eléctrica en energía magnética y energía magnética y energía magnética en energía eléctrica ¿Sí? Hace esas dos conversiones de energía Primero, energía eléctrica en energía magnética y luego energía magnética en energía eléctrica Para eso necesita Para eso necesita un bobinado primario un bobinado secundario y un núcleo de material ferromagnético que normalmente hasta hoy se hace con chapas de hierro silicio Entonces Ese núcleo se cierra a través del yugo Se cierra a través del yugo Esta parte que cierra el circuito magnético se denomina yugo Normalmente el primario y el secundario se suelen construir de cobre esmaltado de alambre de cobre esmaltado o también se le puede usar aluminio ¿Sí? Y el primario y el secundario generalmente se se arrollan uno sobre el otro Al que ha a lo mejor hecho algún transformador alguna vez primero se hace el primario y arriba se coloca A ver depende Si el transformador es elevador de tensión eleva tensión y baja corriente Entonces en alta usted va a tener menos corriente Si es un transformador reductor de tensión en alta tiene más tiene en alta tensión tiene menos corriente y en baja tensión va a tener más corriente porque el transformador también es un dispositivo donde prácticamente la potencia del primario es igual a la potencia del secundario ¿Está bien? Es una de las máquinas de más alto rendimiento está en el orden del 98% ¿Está claro? Eso porque no tiene partes móviles prácticamente el 2 del 3 del 2 al 3% son las pérdidas ¿Sí? Flujo disperso más pérdidas por histéresis y por Foucault Hay tres tipos de pérdidas bien diferenciadas que son las pérdidas por Foucault las pérdidas por histéresis que se desarrollan en el núcleo y las pérdidas en el cobre que se producen en el de ganado La suma de todas esas pérdidas oscila entre un 2 a un 3% O sea una máquina que tiene un rendimiento muy alto ¿Sí? 97-98% un rendimiento muy alto Entonces el núcleo de hierro silicio vamos a ver que el hierro silicio tiene ciertas características por ejemplo es de grano orientado laminado en frío esa es la característica más importante del núcleo y el transformador monofásico puede ser de distintas formas por ejemplo puede ser de columnas acá están los bobinados este es el primario y este es el secundario del tipo acorazado donde tienen las dos bobinas puestas en la columna central en la distribución de energía se suelen usar estos dos la media tensión es de 13,2 y la baja tensión es de 3,80 barra 220 es el transformador que está en el barrio y también los hay de pequeñas potencias como son los transformadores monoposte que están en las zonas rurales en las zonas rurales van a ver que hay un transformador que es como un cilindro un tacho cilindrico que está puesto en un poste eso se llama monoposte y de alta potencia para construir bancos de transformadores trifásicos el transformador trifásico puede ser de columnas acá tienen primario y secundario de una fase primario y secundario de una fase primero y secundario de la tercera y ahí tienen físicamente como sería este es el más usado desde pequeñas potencias de 10 kVA hasta muy grandes de 650 mVA megabolo amperios y generalmente se utilizan en la salida de los centrales si ustedes recuerdan un poquito yo cuando hice el esquema de la línea de transmisión dibujé el generador e inmediatamente dibujé un transformador ese transformador que está a la salida del generador es este es un transformador que eleva la tensión y también se lo suele usar como reductor de tensión o sea también como elevador o como reductor en el caso de las centrales es elevador y en el caso de la distribución de los barrios es reductor el transformador que está en el barrio de su casa o aquí en la facultad llega a 13200 y lo reduce a 380 barra 200 acá tienen otro tipo que se llama acorazado también así como estaba el acorazado monofásico también está el acorazado trifásico que sería repetir tres veces es más robusto mecánicamente y se lo usa por ejemplo en el caso de los hornos eléctricos de fundición que sea robusto es muy importante porque deben soportar grandes esfuerzos electrodinámicos acuérdense que en la ley de Ampere existe una fuerza provocada por el campo magnético y la intensidad de la corriente en los conductores como acá es corriente alterna se van a producir fuerzas alternativas esas fuerzas alternativas generan vibraciones esas vibraciones son las que deben soportar el transformador por eso es lo que dice de la Robux 3 ya después cuando vamos al laboratorio les voy a mostrar un transformador de este tipo y acá tienen los de 5 columnas acá cuenten 1, 2, 3, 4 5 columnas y 3 columnas ocupadas por las bobinas del transformador estos son cuando las potencias son muy grandes este transformador lamento no haber podido traer una foto en Cerveni en la ciudad de Gallo y en Santa Fe cuando visitamos para la inspección del transformador que trajimos para la Lujanita había un transformador de este tipo ucraniano para la atención del sistema interconectado nacional de 5.000 por 1.000 voltios un monstruo de transformador grandísimo tan grande que en el laboratorio donde se hizo el ensayo que es una nave como toda la DETI como toda la DETI imagínense el tinglado como de 24 metros de alto era tan grande el transformador que es el único que está en la Argentina no hay otro laboratorio donde se podía ensayar el único que está ahí hizo arco eléctrico con el tinglado cuando lo ensayaron hizo arco eléctrico con el tinglado que el fogonazo ya llegó este tipo de transformador usan un sistema de refrigeración especial ¿no es cierto? y si usan los transformadores después les voy a traer una chapa que es la de un transformador una chapa real y van a ver que dice ONAN o ONAF ese es el sistema de refrigeración natural o forzado cuando es forzado lleva ventiladores y el aceite que recircula con bombas por convección o con bombas el PCB que alguna vez mejor escucharon hablar del PCB ¿escucharon hablar del PCB? no bueno son jóvenes son unos pichoncitos el PCB es un aceite sintético el aceite que se usa para los transformadores de refrigeración se llama YPF 44 o 64 la denominación YP es el Insulation Protection y el 4 4 o 64 define una característica del aceite no es el YPF de yacimiento putridorio y fotomical entonces esa denominación es del grado IP en el grado IP Insulation Protection ustedes van a ver es internacional y los dos números tienen un significado les puedo traer algo de la norma para que sepan si quieren entonces por ejemplo les pueden hablar a ustedes les pueden decir mira comprate un tablero IP te van a decir ¿qué es eso? los tableros acá hay un tablero pero no sé dónde los tableros pueden ir a la interpel ¿está bien? los tableros son donde van las protecciones entonces los que vienen con IP son para poner en la afuera están son estancos al agua ¿está bien? entonces se pueden poner a la interpel entonces el PCB el aceite tiene rigidez dieléctrica y me asegura la aislación entre las bobinas y tierra o la carcasa y además sirve para transportar el calor que se genera en las bobinas esa es la función del aceite cada cierto tiempo el aceite se controla que no haya perdido su rigidez dieléctrica o que no tenga contenido de humedad eso se controla con una silica gel que va en un tacho afuera del transformador se depositan sólidos creo que en el aceite claro en el aceite entonces se lo controla se le hace un ensayo se toman muestras se le hace un ensayo para ver si mantiene su rigidez dieléctrica eso bueno tiene un periodo de mantenimiento pero si hay que reemplazar el aceite hay que descubar sacar el aceite fuera del servicio el transformador hay todo un proceso el PCB que es un aceite mineral sintético puede durar a lo mejor hasta 5 veces más que el otro ¿cuál es el problema? es cancerígeno entonces como produce cáncer muy peligroso hubieron al principio cuando justo yo no sé las cosas de la vida yo justo estaba visitando una central una estación transformadora y escuchaba el hombre que lo vendía el representante que explicaba un montón de cosas al principio fue eso y después se lo compró se lo empezó a usar reemplazando el aceite mineral en casi todos los transformadores de distribución ese aceite sintético era tan delicado que se descubaba cuando ya no tenía su ciclo se lo descubaba y se lo mandaba a Francia directamente y allá se hacía el proceso de reciclado del aceite acá no se podía tocarlo claro la gente que trabajaba en EDEMSA ya sabía que era muy peligroso nadie quería operar con eso porque incluso hay interruptores que tienen tenían PCB entonces la manipulación es peligrosa por el tema de la enfermedad entonces empezó a difundir en la población lo que ese aceite tenía entonces se armó todo un revuelo social a partir del uso de este aceite y se consiguió que se lo sacara de los transformadores entonces hoy en día ningún transformador de los que están en la distribución de los barrios de las calles tiene PCB y tienen el aceite en mi vida ¿aclaro? en algunos todavía no sé si tengo fotos que dice PCB ¿y el sistema de refrigeración como va a sumergir? claro todo esto en núcleo va sumergido en aceite bueno acá tienen otro de 6 fases este es el que usa el sistema de troleuses un sistema exafásico ¿si? este transformador es un transformador exafásico que se usa en la línea de troleuses y la del metro tranvía el concepto de sacar 6 fases en el secundario es que a mayor número de fases más rectificada es la corriente ¿por qué? porque el servicio de troleuses y el servicio de metro de tranvía funcionan con corriente continua entonces la corriente trifásica se transforma a exafásica y después se la rectifica por diodos y se obtiene la corriente continua como se ha rectificado 6 fases la corriente continua es mucho la corriente rectificada es mucho más continua mejor para el transporte no tiene ripple prácticamente o tiene menos ¿riple? ¿la variación? ¿la caerita? algunos saben un poquito más otros no entonces vamos a pardar las cosas miren rápidamente supongamos una onda de corriente alterna una onda de corriente alterna tiene ciclos positivos y negativos cuando yo la rectifico por ejemplo hago una rectificación de onda completa la onda tiene esta forma esa es una onda de rectificación completa rectifico el positivo y el negativo ¿está bien? después hay otro tipo de rectificación que es de media onda se rectifica nada más que el positivo donde queda una onda de este tipo esta es la rectificación de media onda ¿ven? de una corriente alterna si a esa onda la filtro filtrarla significa ponerle un capacitor un capacitor es un filtro cuando se carga al valor máximo tiene un tiempo de descarga se descarga y queda una onda resultante que es de ese tipo a este también le puedo poner filtro pero claro me va a salir una onda no tan continua la roja es una onda filtrada la amarilla es una onda rectificada entonces lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente si supongamos nosotros tenemos una ahora rectifiquemos una trifásica si nosotros tenemos una onda trifásica ¿qué es la onda trifásica? y tres ondas monofásicas desfasadas ¿cuánto? 120 120 grados ¿cierto? eso ustedes ya lo saben son de ya Pedro ¿no lo saben? entonces ahora esa es la onda trifásica ¿verdad? si yo rectifico una onda completa de este tipo y la onda va a ser así ¿es mejor que esta? sí y si la filtro oh más todavía ¿cierto? bueno imagínense si en lugar de tres fases tuviera seis ¿me entienden? entonces en el servicio de trole buses y de metro tranvía se usan transformadores de este tipo para llevar a seis fases la bobina la salida del secundario la tengo seis fases como esas seis fases se rectifican cada una voy a tener una corriente continua mucho más plana que esa ¿es capacitoso con lo mismo paralelo? en paralelo el bueno como él pregunta después pregunta yo no sé que tengo que responder si no lo supiera me quedo caer pero como él pregunta yo respondo este es transformador los diodos la conexión que vos has visto seguramente es así diodos puente conexión puente acá la alterna acá la alterna acá la alterna y dente acá que feo me salió no me salió muy el romito no se golpeen ya están cansados esa sería la conexión puente y desde acá se saca el positivo y el negativo en paralelo acá se pone el capacitor y en paralelo acá se pone en la cama ese es de onda completa de cuatro diodos en el automóvil en el automóvil jóvenes alumnos tiran seis diodos porque el alternador del auto es trifásico el alternador del auto es trifásico entonces de acá se saca el positivo y de acá se saca el negativo y acá viene una fase dos fases tres fases ese es el sistema del auto un alternador trifásico con seis diodos o sea que se rectifica la onda completa bueno acá tienen ese es un transformador monoposte este es otro monofásico acorazado este es trifásico de tres columnas acorazado este es otro acorazado de distribución y ahí tienen un núcleo el montaje de un núcleo de un transformador y acá tienen uno de tres columnas de 120 MVA miren el tamaño 120 MVA en el ucraniano de 500.000 voltios pero no me acuerdo cuántos MVA es el sistema interconectado son transformadores muy grandes acá tienen un transformador trifásico de columnas este uno de distribución estas fotitos lo pueden ver en el laboratorio cuando vayan el viernes le dicen a Rosa o me dicen a mi y le saco este transformador que lo tenemos a escala está hecho a escala igual que el transformador que está en los barrios hecho a escala así chiquito trifásico con todo con el regulador con todo ¿está? lo pueden ver y sacan el foto bueno acá está este es de 1000 KVA y este es miren acá está la prueba del delito señores miren lo que dice ahí P PCV PCV bueno hoy en día no nos van a encontrar eso se los ha retirado a todos pero ahí tienen uno con PCV ese tanque se llama tanque espasor de gasas estos tres son los tres trifásicos más el metro porque esta es la parte de baja y allá atrás tiene la parte de alta las tres fases de alta ahí tienen un tanque espasor de gas como debe ser que es un cilindro y acá este es un prisma eso fue por un error del dibujante así me contó el Jerez el dibujante le pintó dibujar los cuadrados o no sé si habrá olvidado de poner el símbolo de diámetro y entonces lo empezaron a fabricar cuadrados pero ustedes saben que los tanques los recipientes sometidos a presión tienen que ser el cilindro bueno ya no quedan y esto que ven acá son la refrigeración ahí circula el aceite eso en realidad por ahí hay el aire como las fotos sirve para disipar bueno esto lo vemos la semana